Más de un centenar de personas participaron en la cata que la cooperativa organizó para dar a conocer sus vinos de 2012 y 2013 dentro del programa Octubre Venivino que impulsa el Ayuntamiento en colaboración con varias instituciones y entidades como la propia denominación de Origen La Mancha. Y por tanto, bueno, por seguir tomando ese mensaje, bueno, pues de, como decíamos, de seguir promocionando, de seguir promoviendo, de seguir alimentando pues el consumo moderado del vino entre toda la población pero también de una forma muy importante y ya que se dan cita durante esta tarde en esta carta comentada que se va a hacer de tantos jóvenes que se van a seguir, bueno, ilustrando y se van a seguir empapando de lo que es el vino y de su cultura. El alcalde asistía además a este evento en su calidad de presidente de la Asociación Española de Ciudades del Vino, Acevin. Y bueno, yo creo que es importante, importante para Alcázar, para la cooperativa, incluso para los ciudadanos, es abrir un poco la cooperativa y su cultura, sus finos, pues la queja a la sociedad de Alcázar. Actividades de este tipo se prolongan durante todo el mes con especial incidencia durante los días de la Cumbre Internacional del Vino que ha convocado el Gobierno Regional y que en Alcázar se traduce en la Noche del Vino el día 25. El objetivo es promocionar un producto importante para la economía local y regional. Y sobre todo en un año en el que las cifras son positivas, las cifras tanto, bueno, pues de volumen, las cosechas, tan buena que ha sido la que hemos tenido durante este año. La Cata de los Vinos de la Unión forma parte del programa de actividades de las segundas jornadas vitivinícolas que organiza la cooperativa, que también han incluido demostraciones de habilidad con el tractor, actuaciones musicales y recitales poéticos, contando con la colaboración de la Peña Flamenca y el Ateneo Cultural.